¿Y si la viuda negra se casa con Spider-Man? Estos sucesos se nos relatan en el cómic 34 volumen 1 de What If, donde una versión alterna del vigilante cuenta historias de universos alternos tan descabelladas que entran en lo absurdo. Entre estas aparece una imagen explicando qué pasaría si la viuda negra se casara con Spider-Man, donde Natasha termina comiéndose a Peter hasta los huesos. Sin embargo, ¡algo anda mal! Ya que si no lo sabías, las viudas negras macho terminan falleciendo después del acto reproductivo, para asegurar su descendencia, así como que la viuda negra hembra no tenga otra pareja que anule la paternidad de la descendencia de la primer viuda negra macho, con la que tuvieron relaciones. Y por si la dudas, te dejo un enlace de National Geographic donde lo explican de una mejor manera, dando por hecho que entre Peter y Natasha hubo armaments para que al final la viuda terminara con la vida del trepamuros. Vaya dato, ¿no crees? Spider-Man se casa con Spider-Woman Esto se nos relata en el cómic What If? número 34, donde a diferencia del universo Ultimate, donde Jessica es un clon ilegal de Peter Parker, parece que en el universo donde estos dos personajes contra el matrimonio no comparten lazos sanguíneos, donde incluso los villanos del arácnido acuden a la boda, para presenciar la unión entre Spider-Man y Spider-Woman, al muy estilo de la boda de los cuatro fantásticos o la boda de Deadpool. Vaya dato, ¿no crees? Cuando la hija de Spider-Man derrotó a Morlun Esto ocurre en la Tierra 19-529, donde Claire y su gemelo Benjamin, producto del amor entre Mary Jane y Peter Parker, intentan llamar la atención de Morlun, para que no lastimara a su madre, ya que Parker estaba en New York luchando contra Iron Man, quien intentaba arrestarlo por ir en contra del acta pro registro. Sin embargo, Ben, al ver que Morlun es vulnerable mientras se está alimentando, a pesar de que su padre había dicho que era inmortal e invencible, ambos gemelos idearon un plan para acabar con este villano, donde Benjamin distraería lo suficiente al supervillano, hasta que Claire lo golpea con un árbol, empalándolo y quedando herido de muerte. Preguntándose Morlun en sus últimos momentos, cómo fue posible que pudiera ser vencido tan fácilmente, puesto que era virtualmente invencible. Vaya dato, ¿no crees? La fusión de Caballero Luna y Spider-Man, estos se nos relatan en el cómic Infinity Warps, donde Gamora, al haber reunido las gemas del infinito, y en un intento de impedir que alguien se revelara ante ella, dobla al universo por la mitad, creando nuevos héroes, así como villanos, entre los que destacan Arachnite, que obtiene los poderes de una araña mística, al haber aceptado la oferta de este en salvarlo de no morir desangrado por un ataque del Goblin Vignite, la fusión del Duende Verde y un Licántropo, siendo dividida la mente de un joven Parker en cuatro personalidades distintas, aceptando todas tomar el control en diferentes situaciones, desde ser un justiciero nocturno con el poder del Caballero Luna y Spider-Man, hasta ser jurado y verdugo con su personalidad más violenta, que buscaba venganza por el asesinato de Ben y May Parker, llegando a esta versión de Peter, a ser dueña de una compañía multimillonaria de ciencia y tecnología, así como de redimirse al dejar vivir a Norman Osborn, quien era el causante de haber contrabebido a su única familia la misma noche que obtuvo sus poderes. Vaya historia, ¿no crees? Cuando Spider-Man hizo reír a Doctor Strange, esto se nos relata en el cómic New Avengers Vol. 1, donde Stephen, en busca de ayuda con los nuevos Vengadores, para encontrar al futuro sucesor que se convertiría en el Hechicero Supremo, y mientras Strange les explicaba a los héroes qué era el ojo de Agamotto y para qué servía, Spider-Man dijo que pensaba que solo servía para sostener su capa, admitiendo el ex-Hechicero Supremo que aquel chiste tan peculiar del arácnido sí le había causado gracia. Vaya dato, ¿no crees? Cuando Spider-Man hizo reír a Wolverine, esto se nos relata en el cómic New Avengers Vol. 1, donde tan peculiar alignación de héroes, estaba disfrutando de una cena con comida china, obligando a Spider-Man a revelar su identidad, puesto que todo el equipo tenía la sospecha de que podría ser un Skrull o un agente doble, percatándose instantáneamente Jessica Jones de que Parker y ella habían ido juntos a la escuela años atrás, recordando esta que estaba perdidamente enamorada del nerd de Peter, causando el enojo de Luke Cage ante tal afirmación por parte de su esposa, llegando a reírse sutilmente Wolverine ante lo embarazoso de la situación, ya que incluso Cage prefirió marcharse antes de que la situación se tornara en una pelea entre héroes. Vaya dato, ¿no crees? Cuando Spider-Man fue un jinete del apocalipsis, por si no lo sabías, esto ocurre en uno de los tantos universos alternos, donde el villano Apocalypse logró conquistar al mundo, pero en uno de estos, el héroe trepamuros, Cable, Alamole y Arcángel fueron sus cuatro jinetes, luciendo estos héroes una apariencia más salvaje en relación a sus habilidades, destacando Parker por contar con cuatro brazos que le daban la apariencia a una araña gigante, sin contar que portaba un traje con tonalidades más oscuras que lo hacían parecer casi como un personaje completamente distinto a su versión original. Vaya dato, ¿no crees?